¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Hoy martes en el estadio Azteca se vivirá la ida de las semifinales de la CONCACAF Champions Cup, donde América recibirá a Pachuca en lo que se espera sea un partido peleado entre ambos equipos que sueñan con el título. América llega de vencer al New England Revolution en los cuartos de final y deberán alzar los ánimos para no ser sorprendidos por los Tuzos en esta fase del torneo. Por su parte, Pachuca dejó el camino herediano en los cuartos de final por lo que llegan con un buen ambiente al Coloso de Santa Úrsula. Actualmente, la América es el líder de la clasificación en la Liga MX luego de 16 jornadas al sumar 32 puntos, mientras que los Tuzos están en la sexta posición del torneo Clausura 2024 con 28 unidades. El partido se jugará hoy martes 23 de abril en el estadio Azteca a las 20 horas hora MX, por la ida de las semifinales de la CONCACAF Champions Cup. Los dos son equipos mexicanos y este será uno de los enfrentamientos más parejos del torneo actual. Y bueno amigos, a solo unas horas de este encuentro, hazme saber cuál es tu equipo favorito y tu score aquí en la cajita de comentarios de Viracito. Te estaré leyendo. Hasta la próxima.